A mi Nino también Vale, empiezo, eh Entrado en ejecutores soy Traxium Ya estamos de vuelta en el MP de predios al Volga Con los 7 jugadores A ver si encuentro el MP de jugadores ¿Dónde está, tío? Bueno, no lo encuentro Aquí, vale, está Conquistador en Portugal Que tiene ciertas críticas Ante la gestión parrista Xavi en España Digo, Xavi en Francia ¡Madre mía! Y Arce en España Matterhorn en Italia Avenger Day en el Imperio Otomano Larax en Prusia Saurian en Austria Kramsan en Holanda Y Patitoro en Inglaterra Y yo creo que el resto Están igual O sea, ya no hay nadie más Y nada, estamos Ayudando a Polonia a pasar la mejor vida La mejor vida Ha sido repartida Ante el Otomano Que cogió un catch Un poco grande Austria Prusia Y Servidor Claro, tío Sigue sin microsaurianos O sea, es como muy mítico Esto ya, ¿no? Micro tiene Pero parece que no tiene Las ganas de hablar Que es diferente Que es demasiado nivel para nosotros Ya tengo los barcos La inaspia es quien está en Grecia Cuando te sale la desincronización Aunque sea un milisegundo, tío Se la jode Ya Parezca un bug Pues no es normal eso No es normal Ese matrimonio no es normal Espera Y está liado con Otomano Ming con... Porque han dado matrimonio Ming y Otomano Ming está liado con Otomano No tiene sentido O sea, mecánicas del juego No tiene sentido eso No, es que es imposible Imposible Me encanta la coalición Cuando lo toman, ¿no, eh? Muy brutal Y una coalición enorme Te odian a muerte los dos Lo verdadero es que se comió Un huevo Mola porque viene el inglés Ahora comerme la oreja, tío Es como... Ahora, ¿no, cabrones? Vaya cara Yo llevo comiéndole la oreja A todos los que hay jugando Desde el principio Tío, pero que no podéis hacer Los megapactos esos en Asia Sin contar conmigo Y ahora a querer que os ayude ¿Estamos contando con...? ¿Yo? Yo he pedido... No, me he enterado de cosas Esta mañana que no tenía ni idea, tío ¿Qué? Es que han pactado por Twitter Pues lo que... Y lo que no has visto Y lo que no habré visto, efectivamente O sea, eso tiene que haber encendido Y el Twitter Y ver 40 menciones Por lo menos Ah, ya, tío Eh, pasé de tu conversación Porque digo Están hablando ellos dos, ¿sabes? Digo Que me voy a meter aquí O sea, pasé Digo No... No os respondí Pero vamos Que entiendo que estabais hablando vosotros De un tema De... Que ibais a traducir el... Meio Antaxis o algo así Y quería dar ayuda, por cierto Así que contactad con Patito por Twitter Arroba Cuevita Gaming Pobre, y tanto Y tanto, otomano Tienes más razón que un santo No, no Tiene la razón de ser Tiene la razón De ser un imperio ¿Cuánto es vecino con Prusia? ¿Qué? ¿Cuánto sois vecinitos? Ya, no me jodas Pero hay poco, sí Bueno, a ver qué hacer ruso Igual se pide esa zona Pero sería una tontería por ser ruso Hombre Tienes reclamación Tienes reclamación Tontería, no Yo comería todo lo que esté borgado por el otomano Para que no se lo quede A mí me interesaría más que vosotros dos Pudierais discutir Yo no quiero nada más de Polonia Aparte de lo que tiene Bohemia De Polonia Eso sí lo quiero yo Raúl Déjame, ¿qué, Raúl? ¿Qué? Hoy ha vuelto el italiano Y va un tío acá por primer día Y dice que clase de criatura es esta Que la invito a los científicos Que sobre el caso no la han descubierto España tiene una buena noticia que anunciarles Al mundo Ah, pero vas a morir Ya no me nombréis como el reino de España Sino como Imperio de España Pues no te vas a morir Te debes ni de 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 lomen Inglaterra se congratula de las buenas noticias De sus hermanos Sí, lo que me parece absurdo es que Inglaterra y España se viven bien Aunque no sean aliados Deberían estar matándose a muerte ¡Pactismo! ¡Pactismo! ¡Salvaje! ¡Salvaje! ¡Pique si conqui! ¡Pesadero! ¡Joder! ¡Joder! ¿Ayer me está intentando hablar o como? ¿Qué le pasa? No, no sé No, porque eso oye el clic 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 de De un micro Estaba Porroteando Sí, me ha sacado la ventana. Pray for Poland. Cuánta crueldad. ¿Qué? Gabón se dedica a dónde está Gabón. ¿Quién era el save? Voy a respetar tu tratado. Pregunta, ¿de quién era el save? ¿Qué habéis pasado? De Avenger. Podría haber anexo. De Avenger. ¿No has hecho cosas raras con el save? No ha hecho nada. ¿Por qué lo he revisado yo? Es que me extraña que tenga un matrimonio real con China. Cuando es imposible. A mí también me extraña. No sé, lo acabo de ver y me dejaba darle. Me dejaba darle encima todo por la mínima, por el 50. Pero, o sea, el único modificador negativo que tenía era por la distancia. No tenía ni por diferente religión ni nada de eso. Atentos en lo que queda de Polonia, la conquista de Polosk, de Binsk y Bresk. Ojo, cuidado, eh. Entonces, no sé, pues... A lo mejor ha sido la desincronización, no sé. Ahí guardado encima de una desincronización. Puede ser eso. Que no está nada mal. No, sí. Tira. Bueno... Bueno... Ay, Dios mío... Frase Artista... Eh... Peire tú? Ajá. Dime Bueno, el imperio... ...comiéndose la Commonwealth Hasta Polotos, tío Madre mía Lo que ya sé tiene... Ahora o nunca Ok Ah, vale Y luego hacemos lo otro Madre mía El imperio ruso y el imperio otomano anuncian un pacto en agresión de 30 años El imperio de España declara la guerra de Gran Breta ¡Oh, traidor! Vamos, que se van a repartir territorios aquí Está claro, ¿no? De forma pactista y ordenada Es que pactarán, yo creo que no, ¿no? Yo creo que sí ¿Sí? Sí, claro ¡Ya, me loco! ¡Ey, qué pasó! No, llames amor, llámalo sexo Cómo no, Kikonki Dando sus chistes Es muy gracioso, ¿verdad, Lara? Sí Casi cuela A ver, ¿qué ha tenido que poner...? ¿Cuánto ha puesto España? El culo Sí, pero ¿qué ha puesto? Ya lo ha regalado No, ha sido Gran Bretaña No sé de qué no haces Madre mía, tío, esto está... Es mejor que cerréis, ¿eh? ¿Qué importa si me hago un piso, Raúl? No, traque Aquí... Adiós, Perú Perú ahora es... Española Cuando antes era medio impresa Y española Aquí Gran Bretaña ha puesto el culo Cucho, Arce, dame amorcito Digamos que va a ser más bien linda A él no le interesa el oro Y a mí no me interesa tanto el comer No me interesa ni el oro ni la plata Hombre, el oro me interesa ¿Qué tienes entre las patas? Hombre, Mario, el señor... ¡Pochino! Sí, sí ¡Pochino! Joder, la flota de Portugal ahí Madre mía, qué flota Totamierdayasqueroso.com Una potencia, ¿eh? Una potencia naciente Les faltan todos los puertos que me dan límite, pero... Luchar, matar Hay... Mi hijo... Ah, no me deja Ah, porque está peleando ya ¿Qué tío? Vale Cago en la leche Cago en la leche, Arce, tío Acción de verdad Muy bien Y va, anda ¿Crees que no podré solucionarlo, eh? Vale, ya estamos de vuelta Eh... Arce, ya en el play Dale a uno un rato, anda No, a uno da igual eso Ah, bueno, pues entonces, claro No, a dos, a dos Eso sí son unos liantes, ¿eh? Unos liantes Pues bien Sí, sí, sí Yo fumo en la esquina de... No, a... Madre mía Estás con los chistes Pero buenos, buenos, buenos ¿No lo has dicho, Dilián? Un presente de Rusia Un presente de Rusia Y de Rusia Buena eso Oye, yo también quiero un presente de Rusia Él quiere cash, quiere money Eso lo quiere, sí, sí, sí Lo pago Quiero pay, tiene flow Quiero pay, tiene flow Quiero money, tiene cash Esa flota Miserable ¿Cuántos años tiene esa reclamación? Eh, te llegué a un precio de 8000 ducados Y esto no va de coña Por quedarte con Fran... España ha dejado la guerra a Corea, tío Pero, madre mía No tienes 8000 ducados ¿Qué es esto? ¿Por Corea? LOL ¿Tú qué te sabes? Ah, coño, si Corea son cuatro provincias mierdas Con Kileme Ya he leído, pero estoy reconstruyendo la flota Así que no puedo hacer nada Esto es de mofa, macho Baluchistán Oh no, mi antiguo vasallo Ya no me quiere Dice, nuestro señor nos ha abandonado Menos 200 Maldito, monstruo Sí Monstruo ¿En qué os gastáis en la pasta, tío? Yo en financiar naciones Dinero, tropas, difícil Paloma Tienes financiarme, eh, Gran Bretaña Pagar a los burgueses Pagar a los nombres Bueno, ahora me han metido todos los consejeros a nivel 3 y ya está El poder es financiarme Exactamente Mira, madre mía Yo en trabajar por una cristiandad más justa y más grande Yo en expandir en el reino como buena persona que soy Nuevo rey 1-5-2 Vaya puta mía Por Dios y por el reino de ellos No estoy hablando mucho, pero es que está la cosa muy tensa Está Prusia Que tienes el culo ahí, moviéndose Prusia invadiendo Bohemia ¿Qué pasa? La guerra no puede estallar en nada ¡Guerra! Pero me trae, man Como un volcán La torre de huecos de rampa Con citruenos y no sé qué mal Oye, ¿qué coño estás imitando? No lo sé El Napoleón de Total War Ah Sí, Napoleón de Total War, tío Que se pone a hablar así ¿Hay alguna forma de hacer más barata la conversión cultural? Hostia, ahora me acuerdo, ahora me acuerdo Que es la Funky Nada Ni se acordaba, vaya tela No, no me acordaba del acento este un poco extraño Y mira qué recordable, tío El puto acento ese La verdad es que sí Rote ¿A quién sabe alguna forma de aumentar, o sea, de hacer más barata la conversión cultural? Hostia, ¿qué manía tienes tú? Con ideas Con ideas Siempre con... Con ver las junturas, tío Tú sabes que sirve de algo, ¿no? Eso Y evidentemente, pero que es un gasto de poder diplomático enorme A Rusia para que le sirve el poder diplomático Ah, sí, es verdad También No se pregunta suena, Xavi No, no, el dinero le debe sobrar ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de ese meme, eh? Pues sí, pues sí Vale Joder Qué épica la conquista de Polo ¿Sabes esto o no? Y lo tomaron acabando con rebeldes cristianos Y el austriaco yendo a ir Lo puede hacer porque tú le dejas Es diferente ¿Que yo le dejo qué? Primando pactos de no agresión Vale, pero otros podéis atacar Perdona, son cristianos No necesariamente Y eso, son cristianos falsos No son ortodoxos Son cristianos falsos Y todo es fria musulmán, tío Ahí va bohemiao Joder Ya, Larax está muy hitleriano Sí, sí, hoy Larax viene con ganas De comer Viene con ganas Efectivamente, viene con ganas Tío, es lo que pasa cuando la expansión agresiva ya te da igual Ya no hay guía para que te deje de la coalición Ya, tío Es que al final Lo horrible del single player es eso, tío Lo mismo que ella dice Venga, vamos a hacer una coalición Nadie, ninguna Otro... Este era el bug ¿Qué hacemos? ¿Has he pasado antes? Ha pasado antes Que no, que no, que seguimos Seguimos Antes ha pasado Se nos ha acumulado eventos A mí eso lo ha pasado muchas veces cuando... Verrehost Vale, hacemos... Bueno, ya pasa un día Bueno, tras un breve rehost Continuamos Ya volvimos, güey Pues tras un breve rehost Continuamos Que lo he dicho otra vez Pero... Como estaba sin darle al botón de hablar Pues eso Buena esa Tomar No, buena esa no El vídeo se oye Lo que no se... Lo oís vosotros Ah Pero tiene sentido ahora ¿Sí? Sí 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 Permanent navies Calicoos and other cotton clubs Es el día de los eventos El buen holandés Tío, pues ahí no me sale Ni uno Eres Rusia Te hacen bullying Eres Rusia Te hacen bullying Eres Rusia No sabía yo que era Rusia Va, está bien No No me parece tanto Sabiendo que debes ganar una pasta Impresionante Oye, eh What? ¿Qué es esto? Eh, citar y expulsar Pulsa René, tío El gilipollas ya está poniendo música Ah, pensad que no se hubiéramos ido a un TS sin gilipollas Pues no Si alguien no... Es lo que tiene Cuatro Si habéis jugado con René Sabéis como es Sí, sí, sí Pero que... Sí, por eso no queremos jugar más con él René Di patata Dios, o sea Si fuera yo El administrador del TS O sea, no me... Me hincha va a echar gente No os hacéis idea René, di patata Nada No, no René No dice patata René Te voy a tomar por culo Me he padeado Me he padeado Me he padeado Que te jodas, mijo patata Que te jodas, pescadero Puta Dios, que me tocan mucho las pelotas este tipo de personas Me sacan de mis casillas Que normalmente estoy tranquilo Yo soy una persona tranquilo ¿Sabéis lo que me saca de mis casillas? Que no sé Que no sé cuántas Vale Eh... Joder Joder Ya está, ya está Basta ya, por favor Topic, bro Si, como la había... Como la había movida René por dentro Oye, pero... Traction Date unos rublos Jajajaja No Separatistas en Pablo Grado En serio O sea, a tu aliado no le dan rublos Pero al resto del mundo, sí Eh... Es que al resto del mundo no necesita financiación No, tú ya has tenido bastante, tío Dame tu culo también Eh, que en la anterior En la otra MP te he dado 200 por una apuesta Absurda, eh Absurda Es que tú te jugaste tu dinero No es la apuesta No es absurda Es que se juega... Xavi se juega el dinero Y... Y me he hecho la mira de culpo No me jugué ninguna Pero... Bueno, la gente verá el vídeo Y sabrá... Sabrá la realidad Y verás como todo el mundo dirá Es mentira Traxium Joputa Dislike Creo que te meten 406 likes Por lo menos, ¿no? Por lo menos Por lo menos A ver ¿Sabías que YouTube recompensa a la gente aunque sean dislikes? Porque tiene engage el vídeo O sea, el vídeo a lo mejor Tiene 300.000 reproducciones Y... Y 100.000 dislikes, por ejemplo Y ningún... ¡Halo! Dios, ya veis La que está liando Tienen como un millón de dislikes El de Call of Duty Y un millón de likes El otro Pero, ¿no creéis que es absurdo? O sea Es una campaña de marketing de... Está claro Pero... O sea, quiero decir El Call of Duty nuevo venderá igual Vendrá menos el Battlefield Tendrán los dos Sus cuatro packs de DLCs Y seguirá todo igual Pero, oye La gente se habrá picado un año más El otro pique fue cuando salió el Battlefield 3 Que iba a salir el... Modern Warfare 3 también Que la gente en plan ¡Oh, sí! Yo soy de Battlefield Porque, guau, tío Has visto sus gráficos No sé qué Y otro ¡Guau, yo soy de COD! ¿Por qué más divertido? Es especial Nada, pero al final, tío Espera nada Te voy yo también ¿Qué? Te voy yo también ¿Para qué? No sé Por portudeo Es pureo, tío 30Ks ganan a 50Ks fácilmente ¡Caru! Esa disciplina está overnate Tío, es lo que tiene 135% de disciplina Dios, mucha disciplina, eh Para tan pocas personas Por eso somos disciplinados ¡Eres disciplinado, güey! No es como la horda rusa Que se es una turba Y los otomanos también son una turba La turba que gana guerras Es lo importante ¿Qué mágico está Chavi últimamente conmigo, eh? En este MP Yo no sé qué pasa No, no, no No es estar mágico Es así O sea, la realidad son lo que son Aunque sean un puño de campesinos con orcas Y son 100.000 campesinos Contra 20.000 hombres Pues... Ya No tendrás balas para tanto ruso Y es así como ganaron la segunda guerra mundial Así que... Ya, sí Totalmente A ver, a Chavi cuando tiene la razón hay que dársela Cuando no la tiene también, pero... Eso Es un tipo de personas que no ha ganado Nah, es muy majo, tío Bueno Es catalán, por cierto Y en el de Barcelona, ¿no? Sí Por cierto, Chavi Que tengo aquí un amigo que me está metiendo mucha presión Con ir a ver la peli de Warcraft el día 3 Yo le he dicho que estoy ya comprometido Bueno Pero si no, espero que sepas que yo el día 3 estoy en Barcelona No, iré a Barcelona, él dice Que sí, que sí Que te lo estoy diciendo Hablo de ti A ver, Corea es española ¿Corea es española? Esto no puede ser, ¿eh? ¿Y quién es el español, tío? Ah, no, ya no Oye, Arce Esto no es lo que habíamos acordado Hemos repartido Japón No hemos visto nada de Corea Tú dijiste que Corea... No, 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 no No, eso es falso Eso es falso Tú me dijiste Que te había repartido Corea Con el... Con el... Con el inglés ¿Sí o no? A mí, yo a mí no me metáis Yo he dicho que... ¡Ah! O sea... O sea, que das... Qué falso eres, Arce, tío Madre mía Y te decías que estás impulsando Que te lo he dado Y porque no estás cerca De que te apuñale por la espalda Si no, también lo haría Es que es increíble esto, tío Yo, Xavi... Xavi, yo no sé cómo te aliaste Con este... Arcista Si se lo hubiera salido Lo hubiera ahogado en la cuna Así que... ¿Sabes cuál es lo más? ¡Oh! ¿El qué, perdón? Cría amigos y te quitaron los ojos ¿Cuántas más pullitas habrá hoy? Ah, es que ha sido muy... Muy artista ese movimiento, eh Ha sido muy artista Claro, es que te lo he dicho ¿Te has avisado? Traxium Dime La embajada de Francia está abierta para ti Parlem Ya está Parlem, parlem Como la caixa, claro que está Es parlem Dice, sí, sí, pero... Sí, sí, paga y ya parlem, ¿no? Pues ya Ya Tú vas a la caixa a decirles ladrones ¿Ladrones? No, porque... Entonces te dicen... Da igual, si tienen mi dinero, así que... Ah, tienes el tirado en la caixa Sí Tengo un amigo cuyo padre es bastante jefe en la caixa Me pagas comisiones en todos, eh De un sitio, de un sitio a otro Sí, sí, sí No, acabas pagando comisiones siempre Porque esos que no te cobran comisiones Te lo acaban cogiendo en otro sitio Al menos a ti me sonrían cuando pago Me sonrían cuando... Me hacen sentirme... Me hacen sentirme mujer cuando pago ¿Tienes mi partner? Sí Llego... Llego con el camión de la basura Ahí que tengo ahí todas las bolsas Y empiezo a tirar ahí Mira, esto es el dinero del partner de hoy, eh Sí, sí, es así Me has pillado Puto Xavi Puto Xavi Puto yo Maldito... Estúpido y sensual, Choy Madre mía, Constantinopla a punto de superar a Sevilla Oh, Dios mío ¿Es esto real? ¿Y por qué se llama Constantinopla? ¿No debería ser de Estambul? Estambul, Constantinopla ¿Quién está grabando? Yo Me llamas Arce a mí, tío Que soy lo más anti-arcista que existe en este mundo Que he superado ya al chavismo como segunda fuerza Y las formas de matarlo O sea, solo eso me concibe el sueño Y ya está, o sea... Lo siento, pero nunca llegarás a ser un verdadero arcista Es que yo no quiero ser un arcista Yo soy lo más anti-arcista que hay Porque sabes que no lo vas a conseguir Pero será perro, tío Tendrá jeta, tío Es que es una cosa A ver, a ver ¿Cómo que estás invadiendo a Manchuria? A que declaró la guerra a Japón A ver, te corto el paso Pero, a ver Uno, Manchuria no le hemos hablado Dos, estoy invadiendo Japón Con mis galeras Bueno, pues eso Limpia el ejército de Japón Y cuando le das limpio ¿Pero qué jeta tienes? ¿Qué es una cosa? El jetista supremo Es que no tiene nombre lo de este hombre Arce enroba Totalmente, totalmente Nuevo eslogan de campaña No tenemos el de... No tenemos el de... El último, ¿no? ¿Te hago un spoiler? No vale Con este... Con este parche no vale Ahí está el tema Ahí está la gracia Oye, no es por dar envidia Pero me estoy comiendo un croissant ¿Qué? Croissant ¿Sabes dónde se inventó eso? En Francia Porque Francia es un país Muy, muy francés Y con muchos franceses Que hacen cosas Y hacen cosas Hacen cosax Lo que hacen cosas ya lo sabíamos Cosax Ahora han inventado los franceses en Viena Ah, pero fueron franceses En cualquier caso Tío, no es por ser malo con Parra Pero ojalá se muera, tío El... El... El rey Porque es... Mi heredero se llama Parra Encima que te da de comer Ya, tío Ya tío, sus vídeos de Portugal Son los más vistos hoy en día En el canal De Portugal ¿Portugal, no? Eh... No estás jugando con el Caribe Eso es lo que tú te piensas ¿Has visto el último vídeo? Te ha engañado, eh, Arce Te ha follado la mente Ah, que es que los... Ah, es que mi heredero Es sueco Oye, esto no puede ser, eh Si es la dinastía sueca No, pero mi dinastía reinante No es sueca En serio ¿Te han pasado de los Romanoff A los Porn? LOL Te heredé es Porn Ahora es cuando empieza la campaña Muerta, Parra No, yo lo que no quiero es volver a heredar No, desde luego Tú Rusia no la heredas Tranquilo No, pero... En serio, tío Hombre, pues rejos, ¿no? Falta una hora, así que rejos Eh, ¿lo dejamos ya aquí o qué? Este capítulo No, Xavi Xavi, ¿dejo ya el capítulo aquí? Ah, vale ¿Eh? ¿Cuánto llevas? Tres cuartos Ah, pues... Sí, no sé, si quieres Venga, pues se me siente en el canal Del arcista ese... Pestoso Chao Pasaros, que es un muy buen canal, eh Está ahí en la descripción